Como todos ustedes saben, nosotros estamos trabajando fuertemente junto a las distintas representaciones gremiales, ya sea la representación gremial docente, como también la federación universitaria, los centros de estudiantes, y también con graduados de la universidad, todo lo relativo a la convocatoria de la marcha en defensa de la educación pública para este 23 de abril, que como ustedes saben fue convocada a través del Frente Sindical a nivel nacional y que fue posteriormente ratificada en una reunión que este Frente tuvo con el SIN en representación de los rectores. Estos días estuvimos trabajando fuertemente en eso, estuvimos presentando notas, tanto los consejeros superiores no docentes como así también desde nuestro sindicato, solicitándole la participación activa y la toma de acción de medidas concretas en esta lucha y en esta defensa al Consejo Superior de la Universidad y por lo tanto también al rectorado. Habiendo logrado, después de una gran discusión que ustedes ya todos conocen en el Consejo Superior, sale el trabajar conjuntamente en unidad todos los sectores de la universidad para concretar esta marcha el día 23 y eso fue lo que vinimos a plantear también a la asamblea no docente, si bien nosotros ya teníamos el mandato por asamblea de comenzar a tomar acciones que fueran concretas en relación a toda la problemática que está sufriendo no solamente la Universidad Nacional de Río Cuarto, sino también todo el sistema universitario nacional y todo lo público concretamente en virtud de todas las medidas que está tomando el presidente de nuestro país. Bueno, con ese mandato fuimos al Consejo Superior y con lo que hemos recibido del Consejo Superior vinimos a la asamblea para trabajar sobre el tema de esta marcha, la convocatoria, la movilización de los compañeros a marchar el día 23 y también para determinar a partir de la decisión de la asamblea que era lo conveniente en relación al paro que así había manifestado nuestra Federación Nacional. Así que bueno, a través de una moción, los no docentes vamos a ir al paro a partir de las 10 y media de la mañana, esto quiere decir que ha sido votado por unanimidad en la asamblea, esto quiere decir que los no docentes vamos a venir a trabajar el día 23 de abril y a partir de las 10 y media de la mañana, que también hay acordado un asueto académico-administrativo por parte del rectorado del Consejo Superior para el cese de actividades para la concurrencia a la marcha, esta asamblea de no docentes establece que a partir de las 10 y media de ese día los no docentes vamos al paro.